¿Saben lo que es? El halo de Dios, el aliento de Dios, la gloria de Dios es el que me envolvía. Yo sentí mucho miedo, entonces dije, me cubro con la sangre de Cristo. Hubo una voz que me habló y me dijo, ¿ves como todavía no estás preparada? Ahora, yo aquella voz la conocía, porque en un tiempo atrás yo al Señor le pregunté, Señor, ¿por qué sanas a unos sí y a otros no? Si ella te cantaba en el coro, era una niña, la única niña que tenía. Te ha llevado lo mejor de mi casa y me dijo, a la niña me la he llevado para que vosotros os convirtierais. Porque muchas veces se prometen las cosas y luego no se cumplen. Por eso conocía yo aquella voz. Entonces me dejó otra vez recostada en mi cama. Me volvió a envolver, ya no tan fuerte, un poco menos. Entonces yo sentí una paz tremenda dentro de mi ser. Me volví a recostar. Cuando me recostó en mi cama, abrí mis ojos al cielo. ¡Qué privilegio! ¿Saben ustedes que el Señor abrió las ventanas de los cielos para mí? Corrió a las cortinas de los cielos para mí, sin ser nada. Y se asomó mi hija a la ventana. Ella y yo nos mirábamos. Muchas veces decía yo, Señor, cuando la vea, me abrazaré a ella. Cuando la vea, Señor, la comeré a besos. Cuando la vea, Señor, no. Cuando estás en la presencia de Dios, cuando te ha vuelto la gloria de Dios, ya no hay tristeza. No sientes pena. No sientes ganas de llorar. No sientes nada de aquello que tú pensarás que ibas a hacer, ya no lo haces. Lo que sientes es gozo y alegría. Ella y yo nos sonreíamos. Ella brillaba como el mismo sol. Su cabello era como si la alborotase el viento. Eran destellos de oro y su cara iluminada con sus ojos azules. Ella y yo nos mirábamos y yo le dije lo que tenía ganas de decirle. Lo que sentía en mi corazón que no lo había dicho. Hija, tú sabes que la mamá te quiere mucho. Ella me miraba y me respondía. No hablábamos verbalmente, sino era con la mente, con el pensamiento. Ella me contestó y me dijo, mamá, yo también te quiero a ti. Y yo le volví a decir, pero Coral, ¿sabes que la mamá te quiere mucho? Y ella me decía, sí, mamá, y yo también te quiero a ti. No llores más, mamá, porque yo estoy bien. Dice, el Señor me tiene en el primer coro, cantándole para Él. Ustedes saben que en el reino de los cielos también tiene un coro el Señor que la alaba, le glorifica. Que todos los coros estaremos cantándole y adorándole a Él. Él seguía, ella seguía mirándome y yo la miraba a ella, nos sonreíamos, solo sonreíamos, nos reíamos. Y yo le volví a decir, pero Coral, ¿sabes que la mamá te quiere mucho, verdad? Dice, sí, mamá, y yo también te quiero a ti. Nos seguimos mirando las dos. Entonces se cerró la ventana y yo entré en un profundo sueño. En aquel sueño yo me vi como si fuese en un local, en una nave, un sitio grande. Había gente vestida de blanco. Yo me acerqué a uno de los que habían vestidos y le dije, ¿cuándo me marcharé? Tengo ganas de irme. Estoy cansada de sufrir tanto. Estoy cansada de llorar tanto. Ya no puedo más. Me faltan fuerzas para luchar en este mundo. Y Él me contestó y me dijo, todavía no es tu tiempo. Grandes cosas tienes que hacer todavía en este mundo. ¿Saben ustedes? Una de las grandes cosas es servirle a Él. Dando este testimonio para gloria y honra de Él. Como bien ha dicho mi compañero, donde Él nos mande, allí marcharemos. Yo siempre se lo he dicho al Señor. Digo, si a Francia me mandares. Por diez minutos de poder contar yo este testimonio y hacer bien a un alma, yo iría. Y Él lo sabe. Yo no le vi la cara a aquella persona, pero yo le volví a decir, estoy cansada. Yo quiero irme pronto. Y Él me volví a decir, todavía no es tu tiempo. Todavía tienes que hacer muchas cosas. Yo le volví a decir, estoy cansada de luchar. Pero ¿cuándo, cuándo me marcharé? Y me dijo, con 83. Y yo le dije, ¿con 83? Y yo le dije, no. Digo, son muchos años. Mucha gente me dice que con 83 años es un simbolismo. Porque el Señor me lo dio a entender. Quiere decir que todavía tiene grandes cosas para nosotros. Y que tenemos que trabajar mucho para Él. Amén. Entré en aquel sueño. Me desperté por la mañana y es como si toda la noche hubiera pasado en un minuto. Esta es la gran experiencia que he tenido. Yo para mí ha sido un gran privilegio. Porque el Señor, tanto ha abierto las ventanas de los cielos, como yo pude ver quién vino a buscar a mi pequeña, sin conocer a Dios. Yo les quiero decir, sin, de verdad, sin desmerecer a nadie ni ningún problema que podamos pasar. Que no hay mayor dolor, me puede entender una madre y un padre, que el perder a un hijo. Porque es cuando tienen un catarro y cómo corremos. Cuando a lo mejor dicen, mira, oye, que tiene que pasar por el quirófano, que tiene que operarse de un dedo y cuánto lloramos. Yo solo les puedo decir que no entiendo ni comprendo. Pero como el Señor me dijo, no te he llamado para que me entiendas y me comprendas. He venido para que tú me sirvas. ¿Saben ustedes que a veces perdemos tanto tiempo quejándonos? Yo me he quejado. Y lamentándonos. Y pensando, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Que verdaderamente nos olvidamos para lo que Él nos ha llamado. Es así. El Señor me lo ha mostrado. El Señor me ha mostrado las maravillas que ha hecho con nosotros. Cada vez, en cualquier situación me dice, abre los ojos, mira. Tú te acuerdas sin conocerme. Mira qué trato he tenido contigo. Mira el trato que he tenido con tu casa. Es más, hasta privilegios le ha dado a mi pequeño. Tengo un pequeño de cinco años, mi Antonio. Yo estando, esperándolo, yo le dije al Señor, Señor, este es para ti. Yo le pido y le ruego cada día, que desde chiquitito, que Él lo trate. Va a ser para Él. Que Él haga con Él lo que Él quiera hacer. Porque es para Él. Se lo he prometido. Y yo lo cumplo. Igual que Él cumple sus promesas conmigo. Viniendo al culto un día un siervo, había más hermanas que estaban esperando un bebé. Hubo un siervo desde la estrada y dice, fue la confirmación, dice, hay muchos niños que tienen que nacer, pero uno servirá a Dios. Y yo estando en la última fila, le dije, ese es el mío. ¡Adiós!